Bueno, por la odisea de mi padre, mi abuelo vino de la isla canaria de la Argentina y de la Argentina apareció para acá. Que no tengo mayormente, que se desparramaron varios hermanos, varios abuelos de esos, de los plomeros. Y este, y por el lado de Esposa May, mi abuelo, se bajaron de un barco con 15 y 13 años y se casaron y tuvieron 14 hijos. Lo cual se desparramaron por el país, ¿no? Sí, porque el caso de mi abuelo y mi abuela por parte de Esposa May, al bajar del barco se casaron y salieron con la mochilita al hombro a trabajar para hacer una familia. Digamos que, ¿de qué nacionalidad entonces serían? Ellos eran italianos. ¿Los dos? Los dos, los dos italianos. Por la parte de mi padre, era canario, de la isla canaria, la procedencia, ¿no? Porque ya estaba, él vino, mi abuelo vino de la Argentina, junto con varios acá para el Uruguay. Y bueno, y ahí luchaban, mi madre era lavandera y costurera para vivir, yo no sé. Ellos luchaban para vivir y susistir y hacer las cosas bien. ¿Vinieron directamente a Paso de los Toros o...? No, 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 no. Ellos anduvieron en Cardoso Chico. No, Cardoso Grande. Cardoso Chico estuvo mi abuelo. Y bueno, y ahí se manejó todo, lo cual uno luchó por... Y mi madre tenía una... Tenía un dicho que cuando tenía un terreno, tenía un campo, que nosotros tuvimos un campito ahí en París, la tierra no se vende, lo cual en el Uruguay es muy... Porque la tierra es lo más sagrado que hay que nadie. Claro. ¿Entiendes? Y bueno, y acá mi madre me parió en el fondo acá del taller. El taller arrancó en el año 31 y ahí fuimos subsistiendo en forma de guerrería. Arreglamos caballos, arreglamos ruedas de carro, enllantamos, que era lo fuerte nuestro, ¿no? Claro. Se arreglaban elástico de camión en aquellos años, que los caminos eran horribles, elástico de los horades, todo eso, me entenderon, no era... No era poca cosa en esos años, ¿no? Claro. Todo hecho a pulmón. Y después fuimos cambiando la historia de esto, que lo fuimos haciendo metalúrgica. Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? A las nuevas tecnologías. Y eso es lo que uno viene buscando. A veces, yo qué sé, tenés que dejar el sistema de trabajo porque no te da. Ahora, mano a mano, estábamos hablando de eso mismo, de una cosa que estamos haciendo, que salimos más o menos chiquartillos en las cosas. No es que vos te digas, esto te da, que yo te da, ¿no? A veces, equilibra un poco la pelota, ¿no? Está mi hijo al frente ya hace años que está al frente. Y yo le doy una mano, ya estoy quedando, ya estoy... Este mes cumplo 74 años. Mirá. ¿Qué cosas fabricas hoy por hoy? Hoy? Hoy fabricamos trailers, traillas, ¿no? ¿No entendés? Hacemos reparaciones de maquinaria, prensado de manguera, ¿no? ¿No entendés? Ahora, eso está muy quieto, ahora yo anduve sondeando el otro día y está muy quieto el país, ¿no? Sí. ¿Me entendés? Pero, siempre uno le busca para un lado, le busca para otro y ahí la lleva, ¿me entendés? Y tenemos muchas cosas de venta ya, ¿no? Ah, mirá. Seguro que es la que uno al venir bastante bien va comprando y vendiendo, porque si vos vas a comprar, por ejemplo, un tornillo, no vas a hacer un viaje, pero compras un tornillo para venir a arreglar, que es lo que decías antes. Tal cual. Y ahora lo tenemos, ¿me entendés? Preciso 50 tornillos lo tengo acá. ¿Hacen trabajo para afuera también, sí? Sí, 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 hacemos. No, no, hacemos trabajo, hacemos galpones, ahora nomás estamos haciendo un galpón allá en el reciclaje y tenemos otras cosas para terminar ahí también. Hice el puente aquel de allá del sauce, hice el tinglado como de la esposberia, ¿me entendés? Todo eso fue hecho por nosotros, ¿no? Por la empresa. Hice el trabajo en mano. Y tengo del municipio, hay cantidad de cosas que andan acá a la vuelta, por ejemplo, un tanque de agua, zorras, trailer, ¿me entendés? Está el tema de la competitividad también, ¿no? Seguro, pero a veces hay competitividad, ¿cómo te voy a decir? Que porque nosotros tenemos la condición de que hacemos el trabajo bien hecho y no nos lo hacemos. ¿Me entendés? Porque qué pasa, uno en los años lo lleva a asegurarse y eso era de mi viejo, mi viejo no hacía, si le venían con un tarjeto remiendo no lo quería hacer. ¿Por qué qué pasa? Después le salían más caro, ¿me entendés? Y después te salían a relajar todavía, ¿por qué la verdad? ¿Me entendés? Entonces nosotros estamos sobre cierta y tal, que a veces alguno no puede, bueno, tal, ¿qué va a hacer? A veces se me va a huchar a alguno y le soltamos algunos hierros ahí para que tire, yo qué sé. Es como todo, siempre lo he hecho y ayuda a mucha gente, a veces mi viejo también ayuda a mucha gente. Mucha gente. ¿Qué me decís de los nuevos emprendimientos que van a venir? No, no, UPM no está mal. UPM ni los emprendimientos, lo que está malo es lo que le da al gobierno. La facilidad que nos da el gobierno y nos mata a nosotros. Es nada más que eso. Pero en lo demás no, porque yo qué sé, eso está todo craneado y ya, ya. Salir va a salir, creo, no sé. Ahora yo soy por el agua termal, ¿no? Porque el agua termal daría trabajo a dos mil personas acá en la hueta. Y sería fijo. ¿Eh? Sería continuo. Continuo. Porque estamos en el centro del país. ¿Me entendés? Estamos en el centro del país y nosotros, en el centro del país, este, el fin de semana. Llamado a Montevideo. Y hay lugar para el... Sí. Se llena. Acá en el centro del país, en el agua termal, se llena. Se llena porque la gente mediana y chica, esta se viene toda. Toma un noni o toma, yo qué sé. Son dos horas, no te veo. ¿Seguro? Por lo general, la gente tiene auto, ¿viste? En los días venían dos horas en Montevideo. Solo es poco, yo venía en el pollo viejo que tenía. Y sí, sí, la verdad, ahora se demora un poquito más porque hay muchos camiones en la ruta, pero después no, 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 nada, ¿viste? Y ahora yo creo, yo creo que de repente después de eso venga el agua termal. Hay un poco de... de la... de contrariedad porque hay... hay gente que quiere hacer cinco estrellas. Y no es cinco estrellas, hay que arrancar de poco. Aparte viene la gente chica, que es la que deja. Cinco estrellas viene después, porque bueno, pone... pone ahí... Después que marche, pone un cinco estrellas ahí, este... Y el que puede venir a cinco estrellas, viene a cinco estrellas. El otro va... vamos a venir a pegarme un baño en el... o no, el cielo. Claro. Y eso va a ser siempre continuo. Porque indirectamente, directamente, indirectamente, dos mil personas trabajan de paso de los toros. Yo siempre lo dije. Mirá que da trabajo el turismo. Ese tema también está pendiente. Está pendiente lo de la esterma. Sí, está pendiente, sí, pero yo creo que va a salir. Yo creo que va a salir. Yo tengo esperanza, algunos dicen que no, viste, pero... Yo tengo esperanza porque... Le ponen mucho el pie arriba de otro lado, ¿no? Claro. Porque mirá que nosotros estamos en el centro del país. Nos miran con otros ojos. Nos miran con otros ojos. Nosotros estamos en el centro del país. Tenemos algo privilegiado que el Río Negro. Que dicen que está... Pero eso, hace años que está, yo qué sé, la alga, no sé cómo es eso, viste. Viene de arriba. Y sí, lo intoxica a este Brasil allá. O no es cierto.